Fátima Flores está atravesando un momento difícil tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Tras su separación de Javier Milei, la reconocida imitadora se enfrenta a obstáculos significativos que han impactado en sus presentaciones programadas. La noticia de la cancelación de sus shows en Salta y Tucumán este fin de semana ha generado sorpresa entre sus seguidores y ha desencadenado diversas especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión. Rodrigo Luzich, en Socios del espectáculo, mencionó que los motivos oficiales de la cancelación fueron problemas técnicos, pero también se ha sugerido que la baja venta de entradas pudo haber sido una causa probable. Matías Vázquez profundizó en la situación, señalando que la verdadera razón fue la escasa venta de entradas, agravada por el alto costo de las mismas, la ubicación distante de los teatros y la reciente ruptura con Milei. Vázquez explicó que las entradas tenían un precio elevado para cubrir los costos de Fátima Flores y Marcelo Paulino, pero no se vendieron en cantidad suficiente, especialmente después de su separación con Milei. La publicidad que anteriormente respaldaba sus espectáculos ya no está presente, y parece que la separación le ha jugado en contra en este aspecto. Por su parte, Nancy Duré agregó que la actriz había acordado un pago fijo que dependía de la venta de entradas y de patrocinadores que no se concretaron. Con el elevado costo de las entradas en Argentina, llegando hasta los 30 mil pesos, no se vendieron las suficientes, lo que llevó a Fátima a tomar la decisión de cancelar estos dos espectáculos. En conclusión, la situación de Fátima Flores refleja los desafíos que enfrentan muchos artistas en la industria del entretenimiento, donde factores como la venta de entradas, la publicidad y los patrocinadores son cruciales para el éxito de sus presentaciones. La ruptura con Milei ha añadido una capa adicional de dificultad, mostrando cómo los eventos en la vida personal de un artista pueden influir en su carrera profesional. La cancelación de los shows en Salta y Tucumán destaca la importancia de adaptarse a las circunstancias cambiantes y tomar decisiones difíciles para salvaguardar tanto la integridad artística como la viabilidad financiera. ¿Devuelve por la etiquetera? No, eso se devuelve. Acá hay otro problema mayor, me parece. ¿Quién no lo compró por la etiquetera? No sé cómo hacen. Hay un problema mayor que tiene que ver con toda la gente que trabaja con Fátima, porque Fátima no va sola. Fátima tiene músicos, tiene bailarines, tiene todo un equipo que trabaja y que preveía tener este ingreso de dinero en esta función. Es el teatro, chicos. Vamos a ver a Fátima Flores. 40 segundos de Fátima Flores anoche, como siempre, bueno, minimizando todo, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y se reprogramaron los shows de Salta ya? Sí, así que vamos el, no sé, no te digo la fecha exacta, pero no la celda. La semana que viene hacemos el Luna y después se vienen muchas más fechas. ¿Es por la falta de gente que faltaba vender entradas o no? No, no, corazón. Vengo a un evento solidario donde recibí mucho amor de la gente y gracias a Dios ahora tenemos el Luna que va a estar explotado, así que vengan a cubrirlo. Con Javier Milei siguen teniendo contacto, siguen hablando. A ver, con Javier Milei siguen hablando. El conductor, ay. ¡Ay, saludos! Con Javier Milei. Bueno, ahí Mica bien, quería sacarle alguna cosa más, pero la sorprendió cuando le dijo. ¿Qué pasó? ¡Ay, sí, se vieron! ¡Ay, vieron! Ahora va a ser el Luna. ¡Yá!